Hola, soy Cecilio Chávez, pintor. En este curso de Blue One os voy a presentar cómo pinto un cuadro de azoteas de Cádiz. Antes de todo os voy a explicar todos los materiales que utilizo, espátulas, pinceles, muy interesantes, no os lo perdáis porque hay algún truquito que no os lo vais a imaginar que se puede usar y os va a encantar y que os va a cambiar un poco la forma de pintar. Después de esa introducción nos subiremos a la azotea, empezaremos a pintar, haré mi proceso habitual, enseñaré cómo disfrutar del paisaje, de la pintura, del exterior y cómo identificar el exterior y diferenciarlo también de la fotografía. Mi intención es que disfrutéis con la pintura, que sea una gozada pintada. Así que espero que os apuntéis al curso y lo disfrutéis.